A ocho meses del paso de los huracanes Irma y María por la isla parece increíble que aún miles de familias estén sin el servicio de energía eléctrica. Estuve en el municipio de Las Piedras, donde más de 1500 personas o familias esperan todavía por la energía eléctrica en un barrio en particular. Y Maritza Canizares también encontró un panorama similar en Morovis. A continuación, la historia en equipo. En el barrio Quebrada Grande de Las Piedras, hace poco tuvieron cuatro funerales en una semana. Es que desde el huracán María han muerto varias personas por diversas complicaciones de salud. Sí, aquí hay 11 personas que han fallecido por la condición. Tenemos todavía muchas personas encamadas, enfermos, de cáncer, que se dan diálisis, muchas personas enfermas. Doña Doris Santiago también teme por su vida, pues ella padece de asma severa. El generador eléctrico del cual depende para poder continuar viviendo aquí, se ha convertido al mismo tiempo en su peor enemigo. A veces nos acostamos a dormir y ella está, que eso es una fragancia que se quiere morir y tosiendo y es todo por la planta, todo en la planta. Así, dependiendo a ratos de la planta y esperando por las brigadas que han anunciado ya varias veces, se la pasa a esta comunidad desde hace casi ocho meses. La última vez que anunciaron la llegada de trabajadores a la comunidad, se pusieron a la disposición de alimentar a las brigadas, pero estas nunca llegaron. Para que no tuvieran que salir de la comunidad, porque nosotros quedamos bastante retirados de donde hay sitios para comer y nos unimos y compramos los alimentos, pero pues dañaron porque no tenemos electricidad como guardarlos. Unas 1.500 familias viven solo en este barrio quebrada grande de Las Piedras. Y este es el sector La Fermina, también en el municipio de Las Piedras. En este lugar, los residentes se levantan todos los días viendo esta realidad. Los postes, la infraestructura de distribución de energía está en el suelo, destruida o guindando entre las casas, como es este caso. Aquí las escuelas, los negocios y los centros de ayuda, como hogares de envejecientes, hacen de tripas corazones para mantener la salud de sus residentes. Tenemos luz porque la planta, teníamos una planta, pero la planta después de menos dejó de funcionar y eso ha sido bien cuesta arriba. Y en el municipio nadie nos ha dado ayuda en cuestión de luz ni nada. Precisamente hoy llegaron algunas brigadas a trabajar a La Fermina. Los vecinos salieron a observar incrédulos y manifestaron que otras veces han iniciado trabajos allí sin que se reconecte la energía eléctrica. Por eso insisten en ver para creer. En la misma circunstancia están más de 1.500 familias de Morovis, donde incluso hay sectores que tampoco tienen servicio de agua potable.